Son ellos los más jóvenes en la casa de altos estudios. El Colegio Universitario del Alma Mater entrena y prepara a sus alumnos, otorgándoles herramientas y una formación vocacional intensiva para cursar la carrera que seleccionaron. Los estudiantes de 12 grado que aquí se forman no solo reciben las asignaturas propias del grado, también se imparten contenidos que se acercan a los que recibirán en las disciplinas que eligieron. Un proyecto que comenzó con apenas cinco carreras y ya hoy suman más de 10 las especialidades que se ofertan. El proceso de captación para el curso 2024 ya inició. Hasta el 13 de octubre los interesados podrán presentar en sus preuniversitarios sus solicitudes para cursar el 12 grado en la Universidad de La Habana. El 11 de noviembre se aplicará el examen de captación a quienes decidan optar por esta opción. Junto a la convocatoria, la Universidad de La Habana ha publicado en su sitio web, en su perfil de Facebook y en su canal de Telegram, los objetivos a examinar para cada carrera. Yusilin Suárez Ogando, Canal Cubano de Noticias.